La 6 y media del jueves 18 de junio, comenzamos el día. ¡Nos vamos! ¡Suscríbete al canal! Comenzamos el jueves. Vamos a ver cómo se da el día hoy. Espero que bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! pues ya estamos aquí Harley Davidson mira que Harley hasta luego Bueno, pues son las 3 y 5, nos vamos para casa, hoy ha sido un día de locos. Mucha atención al cliente hoy, mucha carga y descarga de camiones, mucha preparación de pedidos, hoy no da tiempo a todo, mantener la sección lo hemos dejado lo mejor posible pero que va, que va, esta tarde tiene que aplicarse un poco, pues si no, pero vamos, ya está bien hablar de trabajo y nos vamos con la moto a casita. Estamos ahora mismo en la carretera que une Fuela Brada con Villaviciosa, la M506 y voy a salir hacia la A5 dirección Talavera en esta salida siguiente. ¡Vamos! 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 Si te va gustando el vídeo, dale un buen like, suscríbete a mi canal, en este canal siempre sale algo de las motos, del mundo del motor, especialmente de esta moto, de la Caposaki Z900, así que si te gusta dale un buen like, suscríbete a mi canal y comparte el vídeo, y muchas gracias por hacerlo. ¡Vamos! 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 Awesome ¡Vamos! ! Comparte, comparte con los amiguetes. Hasta pronto, chavales. Son las 3 y 26. Y aquí estoy sacando a Mortadelo y a Filemón. Vamos a ver si nos cambiamos y comemos algo. Bueno, pues hoy ha sido una mañana muy movidita de trabajo. Que eso es bueno, porque significa que la rueda de la economía se está moviendo. Y eso es muy importante para los que trabajamos y los que queremos y quieren trabajar, ¿no? Porque ya se ha demostrado que cuando se para la rueda de la economía todo se hunde. Y desde marzo que lleva España parada, pues se nota un huevo. Así que bueno, no me cojo por eso. Me cojo porque hay mucho trago. Pero es bueno, es bueno. Es bueno que el mercado laboral empiece a moverse ya. Así que bueno, vamos a ver qué tal. Yo ahora, pues esto, a ver si saca de mina en estos y a comer algo y a cambiarme y a descansar un poco. Que ya está bien. Pues aquí estamos en la casa de campo de alcohol. Uy, de alcohol. En la casa de campo de Madrid. En el lago. Con los patos. Ahí tenemos a Aníbal haciendo fotos. No me lo puedo mover. ¿En qué? Sin batería. Tenía 13. Te lo miré antes de salir. ¿Y con qué quedaba? Nada. Está en rojo. No me hace la foto. Tenía 13. Nada. La batería la ha dejado tirada. Palacio Real. La Almudena. El edificio de la Plaza de España. La fotógrafa dice que ya no hay nada más que hacer. Es una guerra de cámaras. Gana la mía. Estamos rodeados de patos. Patos muertos de hambre. Esperando que alguien se tire al agua. ¿Sabes qué los patos? Nos espían. ¿Eh? Los patos nos espían como las patos. Las palomas. Las palomas. Vamos a hacer el pájaro por aquí. ¿Eh? Allí en el fondo tenemos la Catedral de la Almudena. Ahí. ¿La veis? Eso de ahí. Luego a su izquierda el Palacio Real. Y más a la izquierda el edificio y el atrascacielos de la Plaza de España. Que dicen que la han comprado unos chinos. Tienen buenas pistas las de aquí. Y los patos. Y la pata. Estoy aquí en los castillos de San José de Valderas. Que realmente les llaman los castillos. Pero yo aquí solamente veo un castillo. A lo mejor es que antiguamente había más. No lo sé. Es posible. Que hubiera más antes. No sé. Yo cuando nací ya estaba eso. Ya estaba, ¿no? Pues hemos venido aquí y la verdad es que ha sido un poco chasco. Porque como podéis ver aquí está todo seco. Eso antes era todo verde. Hay flores. Era bonito. Y ahora era mejor súper abandonado. Seco, reseco como unas piedras. ¿Sabes? Han puesto ahí grama volcánica y todo. Para borrarse tiene que regar césped. Esto se han descuidado totalmente. ¿A dónde habrá ido el dinero del contribuyente? ¿Al chalet de quién? ¿De qué concejal? ¿Así que nada? Aquí estamos. Viendo este castillo que esperábamos que fuese otra cosa. Pero no. Esto es alcohol con. 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 Esto es alcohol. ¿A우 сторонados? Para borrarse menos kohe. ¿Ani commun hiciste con los alcohol? Gracias por ver el video.